Muy buenas a todos, soy María y os traigo al fin un nuevo vídeo de ASMR Bueno, como habréis visto en el título, hoy vamos a leer un libro que se llama Malos Viajes Pero antes de empezar os quiero decir que grabaré vídeos de ASMR con mi cara cuando tenga un micrófono nuevo Porque si grabo vídeos con mi cara, como ya habréis visto en el gameplay en 2.0 Se me escucha como que se me escucha mal Y cuando tenga un micrófono nuevo, pues se me escuchará bien Y podré poner la cámara sin ningún problema Pero bueno, de momento hay que apañarse así Y cuando vaya a leer este libro y cualquier otro libro que lea más adelante Pondré un vídeo de mí pasando la hoja O seguramente, al menos en este vídeo ponga fotos Ya veréis porque ahora no estoy en la oficina donde suelo grabar Así que lo más seguro es que os ponga fotos Bueno, estaré escuchando pagaditos ya que estoy grabando por la mañana Porque me aburro mucho y pues quiero grabar ASMR Y bueno, creo que ya no tengo nada más que decir Bueno, también que te intereseis más ASMR porque me gusta mucho esto Y a ver si en los próximos vídeos puedo traer historias Pokémon Tengo que hablar con una persona que tiene un blog muy chulo Con cuentos muy chulos A ver si me deja leer alguna historia Así que bueno, este vídeo intentaré que dure una media hora A ver si no leemos medio libro o algo así Creo que tiene ciento y pico páginas No he llegado a ciento ¿No? Eh, ciento veintiún páginas Es cortito Así que bueno, este libro Me gustó Me gustó bastante porque Lo he visto hace ya un montón de años Por lo menos cinco años o algo así Y me impactó Y... Pero es una historia buena Que si sois menores, niños pequeños De dos o tres años o algo así Pues os va a servir Es el típico libro que nos dan en el instituto Y que nadie quiere leer Pues... Pues yo lo leí Y está muy bueno Este libro, como ya he dicho antes Se titula Malos viajes Es de la editorial Mochila Y Editex No sé, no sé cuál es No sé cuál es la... No sé si son dos No sé, yo no sé Es de la editorial Y la escrita Rafael Con Matt Pérez La sinopsis Ah, aquí dice que el libro es a partir de 13 años Pero bueno, si tienes 12 no pasa nada Ya ves tú Por un año En fin La sinopsis es la siguiente Dos compañeros de curso de 15 años Se encuentran de frente con la droga Uno por vicio El otro por la siguiente La heroína que ha atrapado ya a uno Intenta hacerse con el otro Son malos viajes De los que no van a ninguna parte Una historia dramática De la que se extrae intensa la experiencia Aquí viene una parte de la biografía del autor Os lo voy a leer Os lo voy a leer porque no Rafael Gómez Pérez Doctor en Derecho y Filosofía Profesor de Antropología Ha publicado más de 60 libros de temas muy diversos Filosofía, historia, antropología, música, cine Entre ellos algunos de creación literaria Como Memorias del Sur Y aventuras de Rafi Y aventuras de Rafi, Isa y Dolly Bueno, dicho esto Vamos a empezar a leer El libro Malos viajes Aquí viene la típica De dictatoria De dictatoria Que lo pone en inglés This is the end My only friend Jim Morrison The doors Para Ignacio Alejandro Y Diego La frase significa Este es el fin Mi único amigo Vale, tiene 23 capítulos El libro Se titula Este no cuarto El primero El segundo Será triste A la mañana siguiente El nuevo El viejo de Ramírez Fracaso Fumando El caballo El chute Razonando Camillo Consejo Muertos en la carretera Calor Un personaje Tía Ageda Ageda No se lee Pienso Sorpresa Final de trayecto La historia de mi tío Música Liberado de la bronca Ramírez Vamos a empezar Con el primer capítulo Este se titula Estreno cuarto Era mi día El día que estrenaba mi cuarto No había conseguido Después de un año De darle trabajo Ya eres mayor Me había dicho Mi madre Un año antes Tienes que comprender Que no puedes vivir De caprichos No es un capricho Lo es La casa no da para más El cuarto de fondo Es un desahogo En una casa tan pequeña Y está lleno de cosas De papá Y míos Pues las metéis En vuestro dormitorio Allí no cabe nada más Dijo mi madre Con cansancio Se pone una estantería Y ya está No Y no tengo ganas De hablar más de esto Tenía 15 años Y estaba bastante harto De dormir en el salón En el mueble cama De la esquina Yo necesitaba un sitio Para poner los postres Y estar a gusto Un lugar Donde me dejaran tranquilo Y pudiera escuchar música Y no aguantar todo el rato A los pesados De mis hermanos Podría decirte El cuarto de los niños Dijo mi madre En otra ocasión Que Poniendo una litera más Mis dos hermanos Y que De 11 años Y Rosy De 7 Todo lleno de ocios De peluche Y dibujos De los que Pintaba Rosy En el colegio Y mi madre Colgaba Por las paradas Nadie sabe por qué Tú pintabas mejor Cuando eras pequeño Esa no escucha La alcantarilla O es la alcantarilla 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 Me he perdido Bueno Tú pintabas mejor Cuando eras pequeño Bien contenta Que estaba yo Pero desde que te dio Por los discos Tienes talento Y lo has desaprovechado Estaba más que claro Que no pensaba Dormir con mis hermanos Al menos Me apropiaba De el salón Alrededor de las 10 Cuando mis padres Solían salir A tomar el fresco O se iban a la cama No era un gran logro Pero algo salgo La culpa de todo Era de mi tío Mi tío Andrés Es hermano de mi madre Porque no vive En su propia casa Como todo el mundo Le pregunté un día A mi madre Todavía no lo puedo Sentar Juan El tío Andrés No me caía bien No hacía nada Ni siquiera quitaba Su plato de la mesa Se levantaba Yo que sé A las 11 o más Cuando hacía ya tesoro Al que mi padre Sabía ir a trabajar El tío se arreglaba Con 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 Pasi No Joder No se la Con parsimonia Que significa Lentitud Y salía Hasta la hora de comer Comía Se te daba Y vuelve A la cárcel Hasta la cena Porque no trabaja Y hace algo de provecho Es mi hermano Y basta Mi papá que dice Tu padre y yo Sabemos lo que hacemos Y no quiero volver A oír Hablar así De tu tío Lo único que yo entendía Es que si él Se iba a vivir Por su cuenta Ya tendría En otro dormitorio De la casa Que además Estaba en la calle Y tenía balcón Y sobre todo Que tendría un sitio Para mí solo Hasta que por fin Lo conseguí El cuarto de desahogo Fue desahogado Me equivocaba Hasta que por fin Lo conseguí El cuarto de desahogo Fue desahogado Así Es de mi llor Espero que no moleste Unas cosas fueron A pasar Dando mitad De mis padres Y el resto Fue llevado A ti mi tío Al que no parecía Importarle nada En dos semanas Mi madre Amobló el cuarto Una cámara Rincón Una mesita de noche En los Con dos cajones Un par de estanterías Un armario La mesa Y la silla Madre mía Porque me dio Tan tanto Madre mía Me pongo nerviosa Y total libertad Para cubrir Las paredes De póster A mi antojo Era mi día Llegó la cama Y estaba Y estaba todo listo Podría estar Con la puerta Cerrada Para que no Entran a mis hermanos Caminar descalzo Sin que nadie Dijera Juan Te guardan los pies Sería independiente Autónomo Rosy La mesa Pues entraba Mi madre Y preguntaba Que hacía Siempre hay que tener Una excusa Cuando la gente Pregunta demasiado Porque siempre Aunque la ideal Es no tener Que dar explicaciones Algo imposible Cuando tu madre Empieza Tercer grado Llevaba Más de una hora Solo Cuando llamaron A la puerta ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Nada Nueva llamada ¿Pasa? Era mi tío antes Se quedó en la puerta Mirando Todo con interés Y muy lento Esto era lo que más Me fastidiaba De mi tío Era como un koala Lento para comer Lento para hablar Lento para moverse Y en general Para todo A uno le daban ganas De decirle Que se animase Que había que tomase Las cosas más A prisa Que hiciera algo Yo creo que por eso No tenía ni trabajo Y siguió allí Mirando todo Con cara de satisfacción Después de un rato Se decidió Y dijo Ha quedado muy bien ¿Qué quieres? Nada Ya que la montaña No viene a Mahoma Mahoma va a la montaña ¿Y qué? Nada Como nunca vas a verme A mi cuarto He venido yo al tuyo Ahora que ya lo tienes Explicó Se cayó Y se sentó en la cama En mi cama Que estaba recién hecha Y no estoy nada Si hay algo Que me moleste Es que alguien Estre una cosa Que es mía Como cuando a uno Le piso La zapatilla nueva O le dan A una cueca Cuando se corta el pelo El tío se había sentado En la cama Con el pie muy alto Pudía manchar La colcha entera ¿Qué quieres? Pregunta otra vez Si hubieran sido Y que os rosy Les habría dado un guantazo He pensado Que podríamos hablar un rato Estoy estudiando Quizá más tarde Se acercó a la mesa Y vio el libro de mate Si quieres Puedo explicarte algo Mi tío había estudiado Matemáticas en la universidad Mi madre lo contaba siempre Que había sido Un buen estudiante Que llegó al profesor Y luego Lo tuvo que dejar Y no había nada Después de esta frase Un silencio espeso Eso es todo Lo que yo sabía del tío No quería que me explicase nada Quería escuchar música Y para eso No necesitaba espectadores Miré el libro figamente Con cara de aguantar Amplasta Hasta que se levantó Me miró Y un tanto desilusionado Se fue con su habitual lentitud Lo siento Dijo Y cerró la puerta Capítulo 2 Será triste Algo pasaba aquella noche Porque mi tío no estaba en la cena Y nadie decía nada Mi padre tenía cara de enfado Y levantó la vista De la sopa Un par de veces Solo para lanzarme Una mirada asesina Me fijé en mi madre Y tenía cara de haber llorado Pero no podía imaginar Entonces Que la culpa era mía Mi padre se levantó Y encendió la televisión Cosa rara Nunca quería comer Con la televisión Encendida Nadie los ha invitado Decía Así me quedé Más tranquilo Alguien hablaba Y hasta peste Atención A las noticias Que no me importaban Para nada A veces Cuando se cenaba Más tarde Por lo que fuera Mi padre veía El telediario Y yo me enteraba De los deportes Sobre todo Del baloncesto Que era lo más interesante Yo jugaba En el equipo Del colegio Y no nos iba mal Mi padre no quiso Nada de segundo plato Y mi madre Ni había tocado la sopa Solo comíamos Y que yo Porque lo que hacía Rosy No se podía llamar comer Probaba un poco De todo Y luego lo dejaba Y hizo que la muñeca Me tirara la mano En la sopera Y mi madre Ni siquiera la regañó Cuando acabó la cena Mi padre apagó el televisor Y mi madre Fue a llevar algo Al cuarto del tío András Estuvo de regreso En menos de cinco minutos El tío no quería Hizo nada Respondió A una pregunta de Ike Después me miró Ve a tu cuarto ¿Para qué? Ahora mismo Empiezo a olerme Hace mosquina A bronca Así que no protesté Y me fui derechita A mi habitación Me senté en la cama Dejándole la silla Y se puso a llorar Fue terrible No hay nada más Sin ninguno Que ver llorar A la gente mayor Solo había visto Llorar a mi madre Dos veces Cuando murió la abuela Hacía bastantes años Y otra vez En una pelea Que tuvo con mi padre Nunca supe por qué No me atreví a preguntar No me atreví a preguntar nada Así que esperé Ella me miró Y se secó las lágrimas Con la punta del delantal Cuando se hubo calmado Un poco Preguntó ¿Qué le has hecho tu tío? Yo Nada Se va mañana de casa Y otra vez a llorar A mi me daba no sé qué Y me levanté Para intentar consolarla Déjame No quiero nada contigo Eso es lo que pasa Que nunca has querido a nadie Es que no te das cuenta Pero yo Vas siempre a lo tuyo A lo que te conviene Nunca has tenido Un detalle con tu tío Como si no viviera en esta casa Y encima hoy la echas De tu cuarto Que haces lo que te ha dicho Con la ilusión que tenía Ahora que Juan tiene cuarto Me dijo Esta mañana Podré ir a verle Porque él no se atreve a venir al mío Ya es mayor Me dijo Y le podré ayudar En lo del colegio Así hago algo útil En esta casa Y tú la echas ¿Dónde has visto tú esas cosas? Yo Tu padre Es que no ves que hay gente A tu alrededor Que te quiere Y tú te desprecias Hace mucho tiempo De iguales todos tus tíos No vivíamos más que para Andrés Tú no sabes lo que ha sido su vida Yo soy la única Que ha estado siempre a su lado En los peores momentos Cuando le falta cariño Yo no he hecho nada malo Repliqué alzando la voz Es un pesado Estaba estudiando Y vino a interrumpirme No me parecía para tanto Lo que había hecho Y por eso me defendí Mi madre me miró Con cara muy triste Suspiró Y dijo Vas a hacer lo que yo te digo Vas a ir a ver a tu tío Le vas a pedir perdón No he hecho nada malo Y no tengo por qué pedir perdón a nadie Tú vas a hacer lo que yo te digo No En aquel momento La puerta de mi cuarto se abrió Y apareció el tío Miró a mi madre Díjalo Dijo Podía oír Podía tener tan malas ideas Mi tío decía que no Que se iba Que no era solo por eso Que hacía tiempo Que estaba pensando en irse Y vivir a una pensión Que no quería dar más en la data Ya me encuentro mucho mejor Decía cuando estaba mal Vale Pero ahora tengo que organizar mi vida No comprendía por qué tanto el broto Por un pequeño incidente Y me enfadé con todos Con mis padres Con mi tío Y hasta conmigo mismo No vale la pena Hacer nada Hasta mañana Me fui a dormir Capítulo 3 A la mañana siguiente Dormir no fue tan fácil Como yo pensaba Al principio creí Que sería la falta de costumbre El cuarto nuevo El colchón más duro Que de costumbre Y los intermitentes ruidos De los coches Ya me acostumbraría Pero no era solo eso Estaba inquieto Dando vueltas en la cama Y podía oír hablar A mi madre en mi interior Que repetía una y otra vez Vas siempre a lo tuyo A lo que te conviene No quieres a nadie Egoísta Yo era egoísta Me di cuenta De que nunca me había preocupado Por saber Algo más de mi tío Como él no hablaba nunca Yo tampoco le decía nada Para mí El tío Andrés Era como un mueble Y para una vez que viene Para hablar conmigo Le he hecho de mi cuarto En ese momento Me resultó bastante molestia Pero no me habría costado Nada hablar un rato Con él La primera consecuencia Era que no me habría armado Tanto jaleo Mi padre Con una cara de enfado Inhabitual en él Y mi madre llorando Y mi tío Que se iba de casa Recordé de pronto El día de mi cumpleaños Hacía tres meses Aquella maquita de Master 5 Que me había comprado Pero me la dio Pero me la dio mi madre Pensé que mi tío Hacía un montón de cosas Sin que se notara Poco a poco Se fueron atando Cabos en mi cabeza Supe que le tenía Que haber pasado Algo terrible Y que vivir con nosotros Era como estar En un sanatorio Tengo que pedirle perdón Dije Sin darme cuenta Soy yo El que se ha portado mal Me propuse Cada día siguiente Que era sábado Y no había clase Después de desayunar Iría a su cuarto Estaría dispuesto A hablar con él Iríamos a dar una vuelta A donde quisiera Entonces Debido a mirme A pasar de los coches Cuando suena el despertador A las siete y media Hora de levantarse Para ir al cole Lo apague Y seguí durmiendo Lo que me parecieron Cinco minutos Son más de las doce Grito mi padre Desde el pasillo Mi madre llamó A la puerta Y entró Voy a hablar con el tío El tío se ha ido hace horas Mi madre seguía estando enfadada Aquello me sentó como un tío Pero una vez que he decidido Enventarme Lo puedo Por lo menos Hablaría con mis padres Para pedirles perdón A ellos Mi experiencia de la vida Es que hay cosas Que es mejor hablarles Con el padre Y otras con la madre Depende de la cosa Y del momento Ahora le tocaba a mi padre Que estaba en el salón Leyendo el periódico Cuando acabó Me acerqué a él Antes de que pusiera Un compacto de Bach No conozco a nadie A quien le guste más La música que a él Dice que toda la música Es buena Desde el canto De un pregonero Hasta lo último que sale A veces escucha conmigo La música Que a mí me gusta La que suena en la radio Todo el día Pero cuando pone a Bach Mozart de Buzzi Le cambia la cara Y hay que estar callados ¿Qué haces? Ahora mismo iba a escuchar música ¿Quieres algo? Sí Que siento lo del tío Que se haya ido por mi culpa No me di cuenta de mi actitud Si es necesario Voy a verle para que vuelva Creo que en el fondo Me cae bien Mi padre tenía entonces Unos 50 años A veces le había oído decir Que se había casado muy tarde Pero que la culpa era de mi madre Que solo se había dejado convencer A los 32 años Tan alto Tan delgado Tan canoso A veces parecía a mi abuelo Entonces Después de que yo le dijera eso Me miró como hacía mi abuelo No sé explicarlo Bajaba la cabeza Sonreía Cerraba los ojos Lo único que sé Es que cuando me miraba así Yo me quedaba tranquilísimo Estuvo un rato callado Se levantó Puso música bajita Y se sentó No se ha ido solo Por lo que tú le hiciste Digo El tío siempre ha estado enfermo Me parece que es bueno Que sepas algunas cosas Pero no digas nada a tu madre Yo tuve que esperar Más de 6 años A que tu madre quisiera casarse Porque no quería dejar sola A tu abuela y a Andrés Desde que murió la abuela La abuela solo vivía para Andrés Tu tío era entonces Un estudiante listo Rápido Hasta que se estropeó Se estropeó Es una triste historia Pasaba semanas Fuera de casa Sin que se supiera nada de él Después volvía Esquelético Ambrito Tu madre Aunque nos conocíamos Desde el día tiempo No quería casarse Sin dejar arreglado El asunto de su hermano Luego murió la abuela Tu madre hizo todo lo posible Porque Andrés Siguiera con nosotros Pero él se fue a Francia El cuncho trabajó Y se quedó allí De vez en cuando Recibíamos noticias suyas Casi nada Yo no salía de mi asombro Sobre todo por la noticia De que el tío era inteligente Y alguna vez se movió rápido ¿De verdad era listo? Podría haber sido lo que hubiese querido Mi padre me contó Que un día Después de más de un año Sin que se supiera nada Del tío Andrés Llamaron desde la paz Donde lo habían ingresado Estaba muy grave Aunque mi padre nos dijo De que Cuando se curó Vino a vivir a casa Hacía su vida Sin molestar a nadie No te preocupes más Porque no es culpa tuya Mamá y yo Pensaremos Que se puede hacer De todos modos Tienes que cambiar un poco Y no estar tan metido En tu mundo Lo que pasa Pero esto ya no nos interesa Bueno voy a dejar ya Esto por aquí Porque ya el capítulo que viene Ha como Una historia diferente A los tres primeros capítulos Así que bueno Espero que haya gustado Este libro Bueno este libro El principio de este libro Si queréis Pues puedo seguir leyéndolo Si no pues Empiezo con otro Puedes dejarme el libro En los comentarios Y los puedo buscar Online En mi casa Tengo un montón de libros A ver si la María del futuro Se acuerda Y os pone En la descripción del vídeo Todos los libros que tengo Que son bastantes Y bueno al final No ha llegado esto Media hora Pero bueno Entre un corte y otro Se habrá quedado En 25 minutos O 20 minutos Algo así Está bien 20 minutos Se ha ido leyendo Más o menos Quitando la intro Y lo que estoy diciendo ahora Más o menos Este libro Ya os digo que es muy interesante Aunque tiene palabras raras Pero bueno Pero aquí tengo ya Los significados Los significados puestos De cuando los ponía de pequeña Así que bueno En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que podéis darme un like Si os ha gustado Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo del canal Compartir el vídeo Para que llegue mucha más gente Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Espero que hayáis dormido bien Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!